data 7 noticias, Ushuaia, tierra del fuego, Argentina 2 a 1 de la 2 a 1 de la 9 9 10 ¡Gracias! 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 Juntamente con la prefeitura, el gobierno del Estado, la Secretaría de Cultura que me proporcionó la vinda para poder regar la planta y molhar la semilla y dejar florear, mucho sambaregue original! ¿Cómo lo ves vos a nivel profesional aquí en Ushuaia a estos chicos y chicas que están aquí, obviamente haciendo, realmente con todo el corazón, lo que es el sambaregue? ¿Qué te gustaría a vos, como maestro, que sucediera aquí en Tierra del Fuego? ¿Qué te gustaría a vos, como maestro, que siga creciendo? ¿Qué te gustaría a vos, como maestro, que siga creciendo? ¿Qué te gustaría a vos, como maestro, que siga creciendo? ¿Qué te gustaría a vos, como maestro? ¿Qué te gustaría a vos, como maestro? ¿Qué te gustaría a vos, como maestro, que siga creciendo? ¿Qué te gustaría a vos? ¿Qué te gustaría a vos, como maestro, que siga creciendo? ¿Qué te gustaría a vos, como maestro, que siga creciendo? ¿Qué te gustaría a vos, como maestro, que siga creciendo? ¿Qué te gustaría a vos, como maestro, que siga creciendo? ¿Qué te gustaría a vos, como maestro, que siga creciendo? Me alegro muchísimo, todo el éxito y muchísimas gracias por tus palabras y por contarle a la gente, obviamente, que está viendo todo lo que significa y todo el desarrollo. Gracias, Igrata 7 Noticias, siempre acompañándonos. Gracias por acompañar las movidas sociales y culturales. Bueno, y estamos con Belén Molina, que también la veía emocionada, veía que realmente estaba disfrutando de este momento y, obviamente, con la participación de este maestro que ha venido aquí en El Fin del Mundo. Belén, ¿cómo estás? Sí, no, a full, la verdad que estamos disfrutando muchísimo. Esta oportunidad que se ha dado de tener al maestro Memeu acá, yo hablábamos recién con Ivo, viene de la mano de la articulación, ¿no es cierto? Es así como suceden las cosas y cómo se puede llegar a que un maestro, ¿no?, de la importancia de él en el tema percusivo pueda llegar a estar acá en El Fin del Mundo con muchísimo esfuerzo, porque es muchísimo esfuerzo de logística y de un montón de patas, ¿no?, que se unen para armar esto. Y la verdad que nosotros desde la Municipalidad de Ushuaia y por directiva de nuestro Intendente Walter Woto venimos trabajando desde este año con lo que es la familia del tambor en tres puntos diferentes de la ciudad. Es una disciplina que es súper noble, abarcativa, contiene mucho a los chicos, a los jóvenes, a los adultos, genera familia, ¿no?, por eso se llama así también el programa. Y, bueno, que esté un grande como él acá enseñándole a nuestros pibes es algo sublime, ¿no?, buenísimo. Yo los veo contentos y orgullosos a los chicos que, obviamente, tocan los instrumentos y sabemos también que han participado en diferentes eventos y llevar la alegría a nuestra gente que tenemos acá en Tierra del Fuego es maravilloso. Exactamente, porque hay que considerar que no son solo ellos, que es buenísimo, están aprendiendo, practican, se juntan, evolucionan todo el tiempo. La verdad que el crecimiento del género y del ritmo en nuestra ciudad y en nuestra provincia, como decía Ivo también, está creciendo muchísimo. Pero, bueno, tener en cuenta que también hay un público, que hay gente que les gusta, los va a ver, los sigue. Cada vez que se presentan hay más gente, se van armando más grupos. Y, bueno, lo importante es eso, ¿no?, que exista la diversidad, que aprendan, que se generen estos grupos artísticos y también que la gente, los vecinos y vecinas, los disfruten y los vayan a ver. ¿Cuál es la mirada a partir del 2020 con todo esto? Seguir creciendo. La verdad que, por lo menos lo que es de la municipalidad, vamos a seguir teniendo capacitaciones. Esta es como la más, ¿no?, ¿cierto?, para coronar este año tan difícil que fue con todo lo de la pandemia, con todo lo que hubo que resignar o posponer con respecto a la cultura y a las actividades. Pero, bueno, seguir creciendo. La familia del tambor va a continuar el año que viene. Vamos a tener talleres de verano para quienes por ahí se lo perdieron durante el año y quieren empezar a aproximarse a este género y a esta disciplina. Vamos a tener, bueno, talleres de verano y después, durante todo el año, agregaremos un par de puntos más para que la actividad esté cerca de los vecinos, principalmente. ¿Cómo sigue la gente todo el desarrollo, todos los eventos y todo lo que va a pasar a partir de ahora en adelante? ¿Cómo lo siguen? Y ahora, bueno, los chicos creo que mañana tienen otra clase más con Memeu y después ya, bueno, lo digo, tenemos el gran día más largo, ¿no?, el 21, martes 21. Así que ahí vamos a estar con este festival, donde también va a haber percusión, así que esta clase viene como anillo al dedo. Y, bueno, vamos a disfrutarlo. Sobre todas las cosas, terminar este año con alegría, con alegría para el pueblo, que es lo fundamental. Y toda esta información a través de la página, ¿no? Exactamente, van a encontrar toda la grilla y toda la información y si hay algunos cambios también en la página y en las redes sociales de la MUNI y de Cultura. ¿Te vamos a ver bailando, Belén? Yo voy a estar trabajando, dice que siempre estoy corriendo atrás yo, pero bueno, sí, seguramente que en algún segundo, en algún segundo sí. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Estamos con Agustina Zapata de La Candonga, Río Grande. Un momento muy especial se está viviendo en esta tarde y quiero que nos cuente. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Mira, la verdad que bastante bien, estamos muy contentos, muy emocionados. Estábamos esperando esta oportunidad, primero, de poder juntarnos con el bloco de la ciudad de Ushuaia. Tuvimos la oportunidad de tener otros encuentros y, bueno, empezar a conocernos un poco mejor, de poder compartir, digamos, esto de la música, los tambores, ¿no? Así que, bueno, cuando se presentó la oportunidad de venir acá y poder capacitarnos también con Memeu, así que la verdad que nos pusimos muy contentos y, bueno, nos vinimos para acá. Cargamos tambores y nos vinimos. Somos un bloco muy nuevito, así que haciendo mucho esfuerzo. ¿Cómo lo vive Río Grande? Y Río Grande, mirá, en Río Grande no hay muchos blocos. En realidad, habían hace mucho tiempo batucadas y grupos, digamos, de tambores. Pero, bueno, durante un tiempo no había muchos sonando, así que, bueno, con un grupito de amigues nos juntamos primero a tocar unos baldes en una casa. Así arrancamos, hace seis meses somos muy nuevitos. Y, bueno, después pudimos ir comprando los tambores y pudimos ir saliendo a las plazas y, sí, la gente se empezó a acopar, se enganchaba, consultaba, se empezó a sumar gente. Y, bueno, nos enteramos que también, digamos, empezaron a nacer y a crecer también o a empezar a salir más a las calles otros blocos también. Así que, bueno, la idea es poder en algún momento hacer encuentros provinciales, hasta eso, si soñamos nacionales, soñamos en grande. Sí, qué lindo eso. Y, ¿cuál es tu sensación? Ayer con un balde, hoy con un maestro, realmente impresionando. Sí, la verdad que eso es una de las cosas que, haciendo el balance este de fin de año, viste, que siempre hacemos, fue una de las cosas que nos emocionó mucho con los chicos porque, la verdad que en muy poco tiempo hemos logrado, justamente, poder tener un espacio para poder ensayar, poder tener los tambores, cada una de las herramientas, puede ir conociendo gente, ¿no? Gente también, nosotros al estar acá en Tierra del Fuego, por ahí no tenemos la posibilidad de tantas capacitaciones, entonces eso nos limita un poco. Somos un grupo que tenemos algunos integrantes, algún conocimiento, digamos, desde lo musical. Pero, bueno, yo, por ejemplo, en mi caso particular, es la primera vez, digamos, que agarro un tambor y, digamos, y me lo tomo de una manera, digamos, tan en serio y divertido, ¿no? Así que, la verdad que estamos muy contentos y muy entusiasmados para que esto continúe y crezca. Así que... Y, por lo último, hay mucha gente que por ahí tiene muchas ganas, tiene ganas de animarse, pero no se animan, en realidad, y tienen la oportunidad, quizás, de poder mirarlo con un futuro, ¿no? Un 2020 que ahora se viene, con muchas posibilidades. ¿Qué les decís a ellos? Y la verdad que si tienen ganas de sumarse, todos son bienvenidos, bienvenidas a sumarse, bueno, al grupo, al bloco de tambores. Estamos con muchas ganas de aprender. Somos un grupo, digamos, que nos dedicamos, digamos, a aprender de manera colectiva. Así que, bueno, todos acompañándonos. Puede haber personas con experiencia, puede haber personas que no, pero, bueno, sin embargo, estamos ahí todos acompañándonos y aprendiendo juntos. Todo el éxito. Bueno, muchísimas gracias. A vos. Dale, gracias. Bueno, estamos con Sebastián Gilic. Él es de Escrepita Río Grande. Creo que lo dije bien, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, Crepita. Es un grupo de afro que venimos conformando desde junio de este año. Y, bueno, estamos haciendo particularmente ritmos de Guinea. Y, bueno, en este encuentro hoy nos invitaron también a participar. Así que, bueno, muy agradecidos de la invitación. ¿Viste algo totalmente diferente? ¿Viste algo que realmente te incentivó a marcar cosas que por ahí no lo sabías en el día de hoy? Sí, la verdad que sí. Primero que venga Memeu con la característica que tiene a nivel internacional. Y que pueda estar bajando información, más que nada, para todo lo que estamos comenzando. Varios de los que somos parte de Crepita también somos parte de la candonga. Entonces también es lindo de poder, digamos, recibir esta información. Y poder tener, más que nada, una base sólida de lo que es el samba reggae. O lo que son los ritmos afro, ¿no? Porque eso también es importante como poder recibir esa información y recibirla de la fuente como para poder seguir generándola en espacios tan lejanos como el nuestro. ¿Vos qué pensás que siente la gente al escuchar este ritmo? ¿A unirse a lugares donde ustedes se hacen presentes? ¿Qué pensás? Yo creo que principalmente es el tema de que no es necesario ser músico ni nada por el estilo, sino que ya el ritmo de por sí contagia. Y que, bueno, como se vio hoy, en menos de 15 a 20 minutos se empezó a sonar todo. Entonces eso es lo que contagia los tambores. Y que uno se puede sumar y que se contagia. Y es mucha alegría y mucho movimiento. Y eso ya cambia rotundamente en todas las personas, ¿no? El estado anímico, el físico. Es muy lindo, digamos, muy contagioso. ¿Cuál es tu visión del 2022? Yo creo que bastante prometedor. Nosotros venimos de hacer un encuentro en Tolwin hace una semana en donde nos juntamos las cuatro agrupaciones que estamos tocando afro y samba reggae. Y la verdad que fue... Éramos más de 60 personas. Así que eso ya nos da pauta de lo que se viene. Y que estamos tratando de trabajar también mucho más coordinado entre Río Grande y Ushuaia. Todo en éxito para el próximo año. Y bueno, que finalicen este 2021. Ya creo que lo están finalizando muy bien con un gran maestro como el Mestre M.M. Sí, terminar el año ya tan cerquita con esto es espléndido. Y que, bueno, se haya podido gestionar y se haya podido traer acá, a estos rincones. Así que, sí, la verdad, muy contento. Y bueno, por mucho más. Muchas gracias. A vos. Bueno, estamos con Fernando Velázquez, subdirector, obviamente, de Tambores del Sur. Y bueno, es un agrado primero y principal. Gracias por invitarnos. Y realmente hemos vivido, creo que, un momento muy, pero muy especial de todo lo que se viene, de todo lo que está planificado. ¿Cómo estás? Ante todo, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar acá presente y acompañarnos constantemente, tanto Data 7 como con ustedes. Así que, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bien, en relación a todo lo que se viene, son muchas propuestas, se vienen propuestas muy interesantes. Puntualmente estamos finalizando en el transcurso de este año con la visita de Mestre Memebo acá a Tierra del Fuego, que es un logro importantísimo. De hecho, nosotros pensábamos ir a visitarlo en el transcurso de marzo del 2022 allá, y vino el año. Así que se nos anticipó. Eso, en principio, el 21 de diciembre estamos convocados a participar en el evento nacional Argentina Florece, que es un paso, un logro muy importante para nuestra ocupación, teniendo en cuenta que hace poco tiempo estamos en la movida, por decirlo de alguna manera. Pero de alguna manera u otra, se metieron en el corazón de la gente, porque la mayoría de los eventos se hacen presentes, llevan la alegría, esa gran emoción, y realmente se necesita eso. Yo creo que sí, puntualmente una de las cosas que más caracteriza a Tambores del Sur es no solo la alegría, la explosividad, la fuerza que transmite cuando tocamos y cuando se nos escucha en vivo. Es una agrupación, como te decía, reciente, pero con un nivel de cohesión y de compañerismo muy grande, y donde el compromiso, la responsabilidad, se deja traslucir en cada evento y en cada ensayo. Bueno, vino un maestro que realmente tiene títulos muy importantes, de lo cual pisó el fin del mundo. ¿Cuál es tu sensación? No sé si lo puedo transmitir con palabras, porque estoy muy emocionado. Para nosotros es increíble, quizás, todavía, tal vez en un par de semanas, podamos entender el impacto simbólico que ha tenido en nuestras vidas, la presencia, el hecho de poder participar en este ensayo, en este encuentro de estudio con Mestre Memeo. Sinceramente es una persona, un referente a nivel internacional, como vos bien lo sabés, y una persona que transmite mucha fuerza, mucho amor. Yo sé lo que sentí acá, es amor. Y percibí a mis compañeros, soy muy observador, y veía el respeto casi sagrado que tenían hacia su persona. Es algo único que se puede percibir cuando se está precisamente en un momento, en un momento y en un lugar indicado. Qué lindo eso, y bueno, y se nota, se nota tu emoción y tu alegría. Hola, ¿cómo viene trabajando también el municipio con ustedes? ¿Cómo se viene desarrollando todo esto? Sí, puntualmente tenemos que agradecer al Intendente Buoto por todo el respaldo y la colaboración que ha desarrollado en el transcurso de toda su gestión puntualmente, especialmente con Tambores del Sur. No solo agradecerle a él, sino también al municipio, a la Secretaría de Cultura y Educación, a Belén, la subsecretaria, a Majo, la secretaria, y a todo el personal del municipio en sí, en general, porque siempre respaldan a Tambores del Sur. Bueno, y ahora ya queda muy poquito para que finalice este 21. Creo que es un año que se deja con mucho... O sea, pasó a ser muy emotivo, y también, por otro lado, pasó a ser muy feliz porque están brindándole alegría a la gente. Sí, es un año que en realidad lo estamos despidiendo con mucha fuerza, con mucha alegría, y bueno, puntualmente nuestro deseo es transmitir siempre esa felicidad hacia el público, hacia los hombres, las mujeres, no solo de nuestra provincia, sino también de la nación, y a cualquier otra persona que se sienta identificada con el género de música que nosotros tocamos. Te agradezco mucho. El 21 van a estar en el Cochocho Vargas. Sí, iniciamos el encuentro nosotros a partir de las cinco y media. Hay posibilidad que salgan, como vos decís, por una cuestión climática se va a hacer en el Cochocho Vargas. Así que están todos invitados para ese evento. Muchísimas, pero muchísimas gracias a ustedes, a Francia, a vos, y a todas las personas que han compartido a lo largo del transcurso de este año con nosotros. Se los agradecemos muchísimo. Bueno, Adrián, fábrica, y la verdad que lo que estamos viendo en el día de hoy es parte de un desarrollo muy importante, de un trabajo realmente coordinado, ¿es así o no? Es así, sí. Es un trabajo que venimos realizando también, desde parte, por un lado, de Tambores del Sur, y por otro lado, con el taller de la Familia del Tambor de la Secretaría de Cultura y Educación. ¿Esto cuándo comienza? ¿Comenzó ahora? ¿Esto viene ya planificándose? Porque, bueno, veo que hay autoridades muy importantes. Sí, como te decía recién, nosotros, bueno, venimos trabajando con un grupo que es Tambores del Sur, y por otro lado también con la Familia del Tambor, que es un taller que pertenece a la Municipalidad de Ushuaia, el cual se realiza a partir de la Secretaría de Cultura. ¿Esto apunta al Zamba Reggae, es correcto? Es así, sí, el género de Zamba Reggae, proveniente de Salvador de Bahía, de Brasil. Y más allá de todo esto, de lo que están viviendo, veo que también es mixto, porque, bueno, hay hombres, hay mujeres. Sí, sí, en cuanto al género, eso es, no importa en realidad, la idea es compartir, eso no es por ahí algo que se tenga que tener por ahí. No sé si es llamativo, pero bueno, nada, eso. ¿Hace mucho tiempo estás vos? Sí, con Tambores del Sur venimos trabajando hace dos años, con la Familia del Tambor, medio año, seis meses solamente, ese es el tiempo que venimos trabajando con lo que es este género. Bueno, yo ya tocaba de antes, hago percusiones hace mucho tiempo, pero bueno, con el género hace dos años aproximadamente. ¿Alguna asignatura de con todo lo que estás viviendo, lo que está pasando, lo que por ahí tengas proyectado en futuro? Bueno, a partir de esto me parece que se va a poder generar un montón de cosas, ¿no? Tenemos acá hoy a Mestre Memeu, que es un gran referente de la actualidad, del Zamba Reggae, ¿no? Él es director musical de Holodun y director de la banda Mestre Memeu, de su banda. Para nosotros esto va a ser un antes y un después. ¿Hay en este momento quizás convocatoria de personas o está el equipo completo? No, por el momento ahora tenemos, faltaron algunos que no pudieron asistir, también por una cuestión de tambores, que no tenemos más tambores que estos, así que bueno, esperemos el año que viene poder duplicarlo, triplicarlo. Elena, muchas gracias. A vos, a ustedes. A vos, a ustedes. ¡Gracias! Con esta gran alegría que trae Tambores del Sur, aquí en Ushuaia, Tierra del Fuego. Data 7 Noticias Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina